Hello guys, bienvenido a un nuevo video. En el video de hoy vamos a limpiar nuestra casita y digo vamos porque mis niños siempre me ayudan a limpiar la casa. Aquí les muestro mi habitación que parece que todas las noches un huracán pasa. Yo no sé por qué en la noche se hace tanto reguero. Pero anyways, como sigue diciendo, yo le exijo a mi niño que tienen que limpiar, tienen que ayudarme. Por la mañana, si no hay escuela, es oficio. O sea, tienen que hacer sus oficios y después en la tarde pueden jugar lo que se le dé en su gana. Mariel me recomendó estos tapones, son muy buenos. Si usted lo ha usado, por favor déjenme. Me encanta siempre tener mi casa olorosa, con olores de flores, de flores suaves, no olores muy fuertes. Me obsesiona siempre con que huela muy bien. La verdad es que en este apartamento siempre entra mucho polvo, mucha pelusa, no sé de dónde. Yo barro todos los días, paso el Swiffer todos los días y como quiera siempre el mismo polvo y es increíble. La verdad es que la habitación de mis chicos nunca está reguerosa. Yo lo he enseñado a ellos que cuando juegan o hacen algo que la recojan o limpien de una vez. Lo único que sí cogen mucho polvo, como este apartamento siempre viene mucha pelusa y mucho polvo, cogen mucho polvo. Siempre la estamos limpiando por eso. Y ellos son muy organizados, no hacen reguero. Así bueno, ¿saben qué se hacen regueros? Se la van a ver conmigo, que yo no soporto regueros. De Joshua, el más pequeño hasta el más grande, tiene que limpiar, organizar. Y cualquier juguete que yo vea en el piso va para la basura. A mí no me importa lo que me haya costado. Sé que muchas madres van a decir, pero qué dura, que toque el otro. Pero esas son mis reglas y así que yo tengo a mi niño como yo lo quiero. O sea, que me ayuden, que limpien, que hagan sus oficios, que hagan lo que yo quiera y tienen conmigo lo que yo quiera. Y esto es lo que le voy a echar a mi baño, Scrubbing Bubbles. El olor no es fuerte, al contrario, huele rico. Me encantó y le quitó como la cosa rosada que se crea entre la loseta. Se la quitó de una vez y en muchos esfuerzos. So, ese sí lo recomiendo para el baño. Haciendo el trabajo de limpiar la casa entre nosotros tres. Excludo a Yosha porque Yosha no me ayuda mucho, solamente recoge la basura. Pero haciéndolo entre nosotros tres, lo hacemos como en media hora o menos, hasta 25 minutos. Y todo el mundo feliz en la casa. Y no hay nada de malo en enseñarle a tus niños o niñas a limpiar, o sea, ponerlo a limpiar. Tú no vas a ser un mal padre o una mala madre por ponerlo a limpiar. Al contrario, lo estás preparando para su futuro, para su vida, para que en su futuro no dependan de algo o de alguien, sepan hacer su propia cosa. Eso no me hace una mala madre, creo yo. Cada quien opina diferente, pero yo a mis hijos les lo pongo a hacer de todo. Aquí empezamos ya con la sala, ya terminamos de las dos habitaciones y del baño. Yosha está muy contento con vender su papita y viendo a Pocoyo. Y Jordani le gusta más barrer y recoger basura. A Yondi le gusta organizar, arreglar y todas esas cosas. Y yo mapeo y quito el polvo y lavo, y lavo. Y como pueden ver, mi cocina está hecha un desastre porque estoy lavando. Como dije, estoy en un apartamento chiquito en el cual no se puede tener mucha cosa. Así que cogemos un break mientras termino de lavar y comemos la comida. Este lado aquí de mi cocina es un caso perdido. No sé qué hacer con eso porque no hay espacio para poner nada. Aquí le doy un preview de cómo quedó la sala después de limpiarla. Joshua y Jordani se están jugando ahí. Estos son los útiles de regreso a la escuela. Que le voy a hacer un video de todo lo que compramos. Y así quedó la casa, las habitaciones, el baño. Y después de aquí nos vamos para la cocina. ¡Gracias! 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 Nosotros limpiamos tres veces a la semana. Puede ser lunes, miércoles, viernes o domingo, martes y jueves. Puede ser así. Y cuando ellos están en la escuela, yo limpio los martes y los jueves. Y Yondi y Jordani limpian los sábados. Después que descubrí el Swiffer, no lo cambio. Es cómodo, es práctico, es rápido, no pesa, no me cansa. Y yo creo que limpia bien, yeah. Limpia bien, no me puedo quejar. Así quedó mi cocina ya limpia, mapeada. Y ahora nos vamos a sentar a ver una película, a hablar porquería. Y ya. Así que nos vemos en el próximo video. Suscríbete a este canal y regálen un like. Bye. ¡Suscríbete al canal y regálen un like.